¡Qué rico! De la admisión y escape De la compresión dentro de un cilindro Para que haga explosión el pistón Él mete las válvulas de admisión Y las de escape Válvula cultural Y al niño de diestro También lo tiene motivado Porque mañana, hoy día seguro que Ha estado atento en la clase por la victoria A los estudiantes de Cochabamba A los de la universidad también Los de la universidad ya están chancones Escúchame Qué demagogo este tipo No, Gonzalo, a ver, de repente Cada día me confirma más lo que pienso Es su estilo de declarar su forma de ser Y eso a mí, la verdad, no me interesa como declara A mí me interesa lo que hace por el líder A mí me interesa lo que dirige, cómo le va A mí sí me interesa, cómo habla un entrenador A mí sí me interesa Califícalo, tú le vas a calificar por lo que él dice Entonces, me parece mal Califícalo por su trabajo Y aunque te duela ahorita, acepta 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 que Que ganó Que ganó ayer ¿Ya lo eliminó o qué? Que no Jugando para el culo River tiene que hacer cuatro para pasar Jugando a River ¿Cuánto? Está bien, lo que quieras Cuatro y cinco le va a meter Ah, cinco Ya te quiero ver Mucho más equipo de River que te muestran Sí, seguro Sí, sí Mucho más equipo ¿Cuántos goles hizo ayer? Juega diez veces mejor ¿Cuántos goles hizo ayer? Juega mejor ¿Cuántos goles hizo a River? Un par de datos chiquitos respecto al partido ¿Cuántos goles hizo a River? ¿Cuántos goles hizo a River? Se perdió tres, cuatro El arquero fue figura Sí Defendió pésimo Tú Wisterman defendió pésimo Sí Porque el otro día defendió bien Sí Pero ¿Quién ganó? Ayer defendió pésimo No me interesa ¿Pero quién hizo los goles? No me interesa Le anularon dos goles a Wisterman Mal anulados Mal anulados No, bien anulados El segundo, primero no Posición adelantada El segundo, primero no Regula Algo, algo El de Jorginho no Regula Algo, chicos Repete el partido Pará, pará ¿Qué te pareció cómo fue el partido ayer de Wisterman? A la franca A ti, ¿qué te pareció? En el primer tiempo En el primer tiempo creo que No has contabilizado Las jugadas que han tenido ambos En el primer tiempo Qué raro Que tú nunca contabilizas nada de eso Te dio ese punto de balcada Muy bien, me parece Muy bien Te felicito Porque ese que me ibas a venir a joder Es que ayer lo grabó Te felicito Vino preparado Vino preparado No El segundo tiempo lo pasaron por encima Sí Lo pasaron por encima Pero de contragolpes Hicieron dos goles Dos goles hizo De contragolpes lo hizo Dos goles Rígan no hizo los goles Sí, pero lo vapulearon Lo vapulearon Yo Entrenador de Wisterman Yo me voy preocupado En el segundo tiempo Te digo ¿Con un 3 a 0? No, no, no Puede haber jugado mal Yo no me mareo Con el resultado No, no, no Yo no me quedo con el resultado Está bien El entrenador está para el funcionamiento El funcionamiento Y yo no veo funcionamiento En este equipo Escúchame El funcionamiento No hay funcionamiento Las personas que ya han tenido Seguramente A la que chur Seguramente se juntará Con sus jugadores Hoy día, mañana Se juntará Nada, hermano Si está pendiente El floro no más Que el escape Que el niño Escúchame Que el ingeniero Ya Escúchame Dios mío Para ti Mosquera no trabaja entonces Esto ha sido casualidad No, es motivación Es motivación ¿Qué abusivo que eres? ¿Qué abusivo que eres? Trabaja su asistente ¿Qué abusivo que eres? ¿Qué abusivo que eres? Los jugadores que te han calentado con él Me dicen que Él es muy abusivo No trabaja Él es muy abusivo Algo chiquito respecto al partido En cuanto a situaciones River tuvo 14 Llegas al arco ¡Sí, tuvo más! Esperá Callate un ratito Callate, callate River tuvo 14 Wilterman tuvo 10 Bueno, en efectividad Sabemos que el partido Terminó 3 a 0 Posesión de pelota 40,6 Lo de Wilterman 59,4 Lo de River Obviamente que las opciones Fueron más para River El resultado es absolutamente Atípico con lo que pasó en la cancha Claro, es un resultado bisagra Es un resultado justo El 3-0 ¿Veis a Rafael Oficio? ¿En cuanto a...? ¿Hizo los goles? Sí, pero justo ¿O tú entiendes el fútbol así? Barturé Mejor no hubieses visto el partido Y simplemente mirabas el resultado Al final del partido Y listo Pero escúchame ¿Qué ganó? No, no, no Los goles Está, está, está Listo No veas el partido No te interesa el trámite No te interesa la forma No te interesa cómo juega O sea Es un desastre tu equipo No, River tuvo opciones ¿Por qué? Porque defendió mal el otro Está bien Horrible Pero a pesar de eso Hizo tres goles y ganó Y defendiendo así Le van a meter Y eso a ti te jode Te duele lo de Mosquera Te revienta el éxito de Mosquera No me revienta nada No acéptalo No me gusta Porque te duele que Mosquera le vaya bien No me gusta No me gusta No me gusta No es solo un gusto No es solo un gusto Fue horrible Eso es lo que critico Si ese equipo jugara bien Y tocara Y generaría situaciones de goles En base a los juegos Me bajo el pantalón Y le pongo el día Sabes tú a que Mosquera No, Gonzalo Pero este Mosquera Es un vendeumo No, Gonzalo Es un vendeumo Escúchame Mosquera jugara como tú quisieras Lo del matarías Por las declaraciones igualito Le dirías que es un desastre igual No Porque tú tienes una bronca Con Mosquera Que ahí es suma En el contra personal Mosquera con Cristal No Me cerró absolutamente la boca Y demostró que se puede Que jugaba bien Y que lo traducía en goles Y en victorias Y ese equipo daba espectáculo Es el último Cristal Que jugó bien No es igual jugar En un equipo grande Que en el Wisterman Son cosas diferentes Bueno Todas sus ideas Al tacho Hoy día se convirtió En técnico utilitario Un técnico Presultadista Y un técnico mentiroso Los técnicos pueden cambiar Pueden cambiar Su estilo de juego Pueden cambiarlo De acuerdo al rival Pueden cambiarlo De acuerdo al rival ¿Cuál es el pecado? ¿Qué? Si dirige el Real Madrid ¿Cuál es el pecado? Ahora va a ir A Argentina Se va a tirar atrás Y va a aguantar Y va a regresar otra vez Y se va a volver a tirar atrás Y va a volver a tirar atrás Y se va a joder igual Se va a joder igual Igual que tú Se tira para atrás No, no, no Números Yo no uso tres camisetas Y un cincha de tres equipos Y un cincha de tres equipos Números cortitos Respecto al partido de vuelta River En la época de Gallardo Únicamente se comió Cuatro veces tres goles Una contra el Barcelona Final del Mundial del Club Dos en Argentina Una contra el Independiente Y una contra el Luz Y una contra el Colón También, ¿eh? Y una contra el Colón Cuatro de Colón Cinco contra Boca Espera En la época de Gallardo Jugó dos veces Contra equipos bolivianos De local Tres a cero A San José de Ururo Y seis a cero A diez tronches Y de visitante Ha sacado toda la estadística Facundo Mira, se está jugando así Víjate una seguridad Y de visitante Wilterman perdió Dos uno con la Liga Yo creo que Wilterman Tendría que repetir Un poco el partido Que le hizo a Mineiro Pero este River Juega mucho mejor que Mineiro Mucho mejor Elabora más Llega más Tiene claro Lo que quiere Gallardo Tú Gallardo Puede perder ayer Tres cero Pero sabes a qué juega ese equipo Vamos a ver si se va a hacer los goles ¿Ese equipo ¿Tú crees que se va a volver defensivo algún día? Y por cierto Vamos a hacer los goles ¿Tú crees que Gallardo va a pensar? Vamos a ver En el Monumental van a hacer los goles Se habla de la carencia de gol Justamente a River River en el año Ganó tres a uno a Atlas Por Copa Argentina Cuatro le metió a Instituto Uno a Temperley Y tres el fin de semana pasado A Banfield Pero ninguno defiende Como define Wills Espera Falta de gol No hay Lo que sí hubo fue Falta de puntería en ese momento Porque River llegó mucho Tuvo varias situaciones Pero una Mira lo que dice No cederemos ni un paso atrás Dice En la defensa De la reforma educativa Por los niños Por el Perú Por la gobernabilidad ¿Eso es lo que declara Mosquera? ¿O...? Pemecar 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 Dato monumental ¿No? Él está preocupado De la reforma educativa También Con su juego Juan Pablo Tiene un dato importante Adelante Atención En lo social y en lo cultural Esto sirve mucho Atención Con manera de hablar tonteras Realmente inquietudio Mosquera Juan Pablo Hoy en la noche Se confirmará El escenario del partido Ante Perú y Colombia Y posiblemente El del repechaje Si es que Perú va al repechaje ¡Gracias! Gracias por ver el video.